hola amigos soy santiago y sus ideas y en este vídeo veréis como consigo parte del cartón también voy a aprovechar para dar gracias a todas estas personas que nos ayudan a hacer estos muebles tan bonitos os dejo con el paso a paso y luego pues como siempre me contáis hola amigos desde aquí quiero dar las gracias a todas las personas que nos ayudan con el cartón en primer lugar voy a dar las gracias a nuestra amiga julita que tiene una tienda de droguería y pintura en el calzar de escalona provincia de toledo muchas gracias julita y y y Ahora damos las gracias a nuestro amigo Aser Nuestro amigo Aser tiene un almacén de materiales de construcción y saneamiento También lo tiene en el Cazar de Escalona, provincia de Toledo Es un gran amigo mío Parte de mi casa se ha hecho con sus materiales Yo llevo varios años viviendo en este pueblo Y os tengo que decir que aquí hay muy buenas personas Lo cual estoy muy contento de vivir aquí Y en este vídeo aprovecho para dar las gracias a todo el pueblo También quiero dar las gracias a nuestro amigo Vicente Que tiene una tienda de ultramarinos y loterías en este pueblo Gracias Vicente Vicente me ha dado sus periódicos para yo poder hacer la carta pesta Todos de una forma u otra nos ayudan para que no nos falte el material Como veis yo disfruto mucho recogiendo el cartón Aquí tenemos nuestro amigo Aser Me costó un poquito salir en el vídeo pero al final aquí está Gracias Aser por tu colaboración También quiero dar las gracias a la familia del establecimiento El Día De aquí del Casar de Escalona Por su colaboración con el cartón Gracias amigos También quiero dar las gracias a Cristalería García García De Torrijos en la provincia de Toledo Por la simpatía y amabilidad que nos traten Y nos dan el cartón y nos dan el cartón incondicionalmente Amigos muchas gracias por vuestra colaboración Y ahora ya con nuestro cargamento para casa Estamos llegando a la parcela La Salamandra Donde vivimos Y aquí estamos en nuestra casa Y ahora a descargar Espero que os haya gustado este pequeño vídeo Gracias amigos por vuestra gentileza en ayudarnos ¡Gracias! 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 Bueno amigos hasta aquí el tutorial de hoy Espero que os haya gustado este vídeo Voy a aprovechar para daros las gracias Porque hemos superado los 20.000 Así que como sabéis A mí me gusta muchísimo Y me hacéis muy feliz Si os suscribís Así que os doy las gracias nuevamente Y me despido hasta el próximo vídeo Espero que sea también una cosa bastante bonita ¡Adiós amigos!